... Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora, Luis Palau responde. En los dos días últimos estuve respondiéndole una carta a una jovencita que quizás usted recordará. 18 años y muy atemorizada de la muerte, de la vejez, etcétera, etcétera. Creo que a ella ya le respondí. Pero en el día de hoy, la pregunta de esta jovencita me hizo pensar en otra pregunta que muchos jóvenes tienen muy a menudo, inclusive personas que me han preguntado a mí a menudo esto. Señor Palau, ¿cómo puedo yo controlar mis pensamientos? Ya sea en el sentido del temor a la muerte, el temor a la vejez, pensamientos de impureza, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo controlar los pensamientos sin recurrir al lavado de cerebro o una tecnología impropia? Ser normal, ser libre, pero con los pensamientos bajo control. Es una pregunta cautivante. Primeramente, dice la Biblia que debemos traer todo pensamiento a la sujeción de Cristo. Pero hablando, por ejemplo, del temor, dice primera de Juan en la Biblia, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo. ¿De dónde? El que vive con temores no ha sido todavía perfeccionado en el amor. Ahora bien, ¿cómo puede un joven o un adulto, masculino, femenino, soltero, casado, cualquiera sea su situación socioeconómica, cómo puede controlar sus pensamientos, de modo que no se vaya por una tangente de temores impropios, de temor a la muerte, temor a la vejez, temor a una tercera guerra mundial, temor al hambre, temores que nos agobian a todos, se quiera o no se quiera, o también otro tipo de pensamientos. Le voy a dar por lo menos cinco pasos. Primero, yo he encontrado que cada mañana me disciplino, y hace años que lo estoy haciendo, se lo he enseñado a mis cuatro hijos varones, disciplinarse a levantarse por lo menos media hora antes de lo que uno acostumbraría si no fuera cristiano. Yo prefiero levantarme una hora antes, pero media hora mínimo, hacer todo lo que hay que hacer, prepararse para el día, asearse, tomar su desayuno, pero pasar media hora en la presencia de Dios. Repito, yo prefiero una hora, pero por lo menos media hora, haciendo que, no se ponga en un vacío, porque eso es peligroso. Comience, primero, leyéndose un capítulo del libro de los Salmos. Hay ciento cincuenta Salmos, léase uno por día, y en cinco meses se los lee todos. Muy bien. Segundo, lea un capítulo de Proverbios por día, y de esa manera va a cubrir cada mañana, en un mes, todo el libro de los Proverbios. Así que, un Salmo, un Proverbio, cada mañana. Segundo, escoja algún versículo favorito de la Biblia, y apréndalo de memoria. Yo lo estoy haciendo este año una vez más, y qué fabuloso que es. He estado memorizando el Salmo 34, es un Salmo estupendo, se lo recomiendo. Tercero, comparta con los demás lo que aprendió de la Palabra de Dios. Cuarto, ore con otros, en compañía de otros creyentes en Cristo. Por último, lleve una lista de oración para ver cómo Dios le contesta. Mañana continuamos, hasta mañana. En la vida del cristiano, ruge una guerra que no cesa con el correr de los años. En el libro, ¿Quién ganará esta guerra? Luis Palau explica las razones de este conflicto y ofrece soluciones prácticas para renovar la pasión espiritual. Para más información, visite nuestro sitio en internet, luispalau.net Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora, cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.